XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Presentado por Planea Energía Verde Cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares Tras el decreto que emitió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por el aumento en casos de COVID-19 fueron cerradas calles y avenidas de Veracruz y Boca del Río. Esta medida se aplicará hasta el 16 de agosto. Falleció la cantante y conductora de televisión veracruzana Sumiko Mitsuko tras complicaciones por COVID-19 quien saltó a la fama en la televisora local con el programa Bazar del Hogar. Sumiko grabó en 2020 la canción y video oficial del carnaval de Veracruz Descanse en paz, Sumiko Mitsuko. El canciller Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos enviará a México 3.5 millones de vacunas contra el COVID-19 de Moderna y 5 millones de AstraZeneca. Para este martes en Veracruz, Boca del Río se espera una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius con sensación térmica de 35 a 36 grados Celsius. Vientos del norte-noreste de 25 a 35 kilómetros por hora. Un sujeto presuntamente asesinó a su expareja en Allende y Galeana en Boca del Río. El agresor presuntamente la golpeó y apuñaló. Lamentablemente la joven perdió la vida en plena calle. El agresor fue detenido. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés presentaron sus renuncias a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, en sesión privada, los magistrados designaron a Felipe Alfredo Fuentes como nuevo presidente del Tribunal Electoral. Presentado por Planea Energía Verde. Cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.